vamos a ver cómo crear una slide para mi página web lo primero que tenemos que hacer es ver de qué tamaño tengo que hacer las imágenes que yo quiera subir a mi slide para esto yo en la ventana donde tengo mis imágenes busco alguna imagen que yo tenga en la slide de mi web y que vea que se ve bien por ejemplo cualquiera de estas que son las que pusimos al inicio estas sabemos que tienen la medida que toco cómo sé qué medida tienen si me pongo encima y estoy quieto un rato enseguida se despliega el tamaño esta ventanita que pone dimensiones 1920 por 500 pero para tener más detalles yo hago botón derecho propiedades y en la ventana de propiedades le doy a la pestaña de detalles aquí en detalles me está poniendo dimensiones 1920 por 500 1920 de ancho 500 de alto y esto la resolución resolución horizontal y vertical fíjate que es la misma suele coincidir vale entonces yo tengo que crear un archivo que sea de 1920 por 500 a 96 píxeles por pulgada de resolución este archivo será el que siempre utilizaré me lo guardaré con photoshop y siempre utilizaré para generar mis slides vamos a crear este archivo yo me vengo a photoshop le digo archivo nuevo y ahora aquí le digo las unidades que hemos visto eran píxeles lo veis aquí 1920 por 500 y píxeles por pulgada 96 venimos aquí dentro ponemos medidas píxeles cambió automáticamente las dos 1920 altura 500 la resolución hemos visto que era de 96 no pongamos más de 96 porque porque al ser para web y visualizar en monitores no se va a apreciar el resto de resolución lo que va a hacer es que el archivo pese más y esto importante el modo de color como yo voy a trabajar para web yo voy a utilizar el el modo rgb y lo que tengo que darle es en modo de color rgb desplegamos aquí rgb vale 1920 x 596 de resolución rgb le damos a lo que y este es el archivo que me ha creado este será el tamaño de mis slides este es el archivo que me puedo guardar para tenerlo siempre como plantilla y trayendo aquí todas las imágenes que quiera meter como slide vamos a ver cómo traigo una imagen a ver yo tengo por aquí he copiado una carpeta aquí con dos imágenes vamos a ver cómo puedo hacer el slide de cualquiera de ellas una cosa muy importante si la imagen mide 1920 de ancho por 500 de altura tendré que traer imágenes más grandes de 1920 o como mínimo 1920 de anchura porque porque si no al llevarlas aquí a este archivo que acabo de crear la imagen llegará será más corta vale vamos a ver cómo traer la imagen aquí yo la imagen que quiera generar el slide la seleccionó botón derecho bueno fíjate el tamaño de esta estas son 3200 x 2400 vale es mucho más grande luego la reducimos a la hora de reducir no hay ningún problema el problema es si tengo que ampliar porque pierde calidad la imagen vale el botón derecho sobre la imagen le digo abrir con y con el photoshop esto de aquí si te parece vale pues ok y ya está aquí tengo mi imagen que tengo que hacer ahora llevarme esta imagen fíjate que cuando abro una imagen nueva en el mismo archivo de photoshop una misma aplicación se generan aquí unas pestañitas este es el archivo anterior y este es el que me acaba de abrir yo lo que quiero es llevar la imagen está desde aquí hasta aquí como lo hago pues sencillo activo en la barra de herramientas la primera herramienta que es la la herramienta de mover me vengo aquí a la capa fondo que es donde está la imagen pincho con el ratón empiezo a arrastrar sin soltar y me voy a la pestaña donde quiero llevarlo es que ahora se activa esta pestaña me vengo aquí al centro es que aparece un signo más y si yo ahora suelto la imagen va a parecer desentrada mira bueno pues ha aparecido desentrada vale a lo mejor es que en esta versión ya la solución al tema es pues mejor yo ya he puesto la imagen aquí y me pega la imagen del tamaño original que tiene esta imagen vamos a ver cómo podría reducirla yo me vengo a edición transformar escala es como no lo ha centrado vale más o menos lo centramos bueno te voy a explicar cómo arrastrar la imagen aquí para que aparezca centrada elimino esta de aquí estábamos aquí cogí la herramienta de mover en el fondo pincho arrastro se activa la pestaña donde quiero llevarlo me meto dentro y antes de soltar lo que hago es apretar la tecla de mayúscula justo lo que hay encima de control no la de bloqueo de mayúscula mayúscula mantengo apretada y suelto y ahora se ha quedado la imagen completamente centrada ahora verás yo me voy a edición transformar escala ves como ahora está centrada vale que pasa que como mi imagen era mucho más grande yo voy a tener que reducir para aprovechar más el espacio yo podría mantenerlo así y coger a este tamaño la parte que me interese pero si yo lo que quiero es aprovechar el espacio lo que tendría que hacer es reducirla más ¿para qué? para que esta parte de imagen que no se ve aquí y esta pues ajustarlo y que queden visibles aquí dentro para esto lo que hago es con la herramienta que acabo de activar de transformar al ponerme en una esquina ves que aparece una flechita si pincho y arrastro así sin más estoy deformando la imagen esto no es lo que queremos control Z lo que queremos es reducir la imagen pero proporcionalmente si aprieto la tecla mayúscula siempre que diga mayúscula es mayúscula no bloqueo de mayúscula pincho y reduzco ves que el centro de la imagen el punto que me mantiene como origen es este de aquí este lo mantiene fijo y el resto voy reduciendo con lo cual luego me tocará ir moviendo la imagen entonces para evitar esto lo que hago es a ver que volvamos a pasar antes vale lo que hago es me pongo aquí en la esquinita control y mayúscula apretado perdón alt y mayúscula pincho y reduzco y fíjate que ahora me está reduciendo desde este centro yo voy reduciendo hasta que vea que los bordes se aproximan al de mi imagen la que se nos había desplazado un poquillo pero bueno reduzco si no te acuerdas de las teclas y mira edición transformar escala si no te acuerdas de las teclas también puedes hacerlo con mayúscula eso sí para que no deforme reduces y te vienes aquí y la vas colocando vale fíjate que siempre al ampliar o reducir arriba me aparece en la pestaña esta de aquí esto de aquí anchura y altura me aparece un 60 que nunca supere el 110% o el 105% ¿por qué? porque entonces la imagen empezará a verse pixelada y a verse de mala calidad vale lo que puedo hacer también para reducir es activar esta cadenita aquí lo que va a hacer es bloquear las proporciones y si ahora pincho y arrastro ya no hace falta apretar la tecla mayúscula porque me lo hace proporcionalmente porque le he bloqueado la anchura y la altura vale bueno yo una vez tengo la anchura que quiero ¿qué pasa si reduzco más? pues si reduzco más para que aparezcan zonas aquí abajo o zonas de aquí arriba que me interesa mira lo que va a pasar que me aparecen bordes blancos vale yo lo que no voy a hacer nunca es esto reducir así estirar y estirar porque estoy deformando toda la imagen ¿de acuerdo? vale entonces edición transformar y escala vamos a reducir pincho y arrastro con alt y mayúscula y ahí se queda veo que llega al borde y le doy a la tecla intro ya tenemos la imagen yo lo que puedo hacer es desplazarlo vale con cuidado porque si cojo una zona que bueno pues se ve el blanco de abajo la zona que yo quiero que se vea y cuando ya lo tenga digo pues esta es la imagen o la parte que yo quiero que se visualice a ver esta de aquí vale esta es la que se va a ver en mi web pues una vez la tengo la guardaré para la web ahora luego veremos este paso lo que quería que vieses antes es yo voy a ocultar esta capa vale como si no estuviese vamos a imaginar que traemos una imagen de poca resolución o una imagen a ver yo aquí en prueba imagínate que esta imagen de aquí vale que fíjate el tamaño 465 por 453 me la voy a traer allí botón derecho abrir con hay varias formas de llevar imágenes pero esta creo que será la más sencilla le doy ok tengo la imagen aquí y ahora me la llevo allí pincho arrastro y me la llevo con mayúscula y suelto el elemento fíjate que como es una imagen mucho más pequeña me aparece en pequeño ahí lo que no voy a hacer nunca es edición transformar escala fíjate que está ya al 100% no voy a hacer esto de aquí para que se vea bien la imagen fíjate como se ve el pixelador ¿vale? ¿vale? ¿ves como pierde calidad? entonces esto es lo que tengo que evitar siempre para esto lo que haré será descargarme imágenes grandes de internet a la hora de reducir no hay ningún problema el problema es cuando amplio ¿vale? vale y nunca deformar la imagen para que me quepa todo esto fatal ¿de acuerdo? vale pues vamos a continuar esta capa la elimino y voy a activar otra vez a visualizar la capa que tenía antes vale esta va a ser la imagen que yo quiero poner en mi slide ¿qué tengo que hacer ahora? ahora tengo que guardarla para la web guardándola para la web yo lo que consigo es bajarle el peso de la imagen que ocupe menos megas o menos cash ¿vale? ¿por qué? porque si ocupa muchos cash cada vez que entren en la página web tiene que tardará en cargar esa imagen cuanto menos ocupe más rápido lo cargará ¿cómo se hace esto? pues yo una vez tengo esto ya preparado me vengo a archivo y le digo exportar guardar para la web una vez entro aquí se me pueden abrir dos copias cuatro copias para que yo vaya haciendo pruebas y vaya visualizando ¿vale? yo puedo ampliar más esta ventana si necesito más espacio lo normal es trabajar con dos copias en la parte de arriba está el original lo pone aquí lo que ocupa esto es lo que vamos a reducir ahora hasta ahora nos hemos encargado del tamaño ahora vamos a reducir la el peso de la imagen ¿vale? con la manita pincho a arrastro y puedo ir viendo zona porque ahora verás por qué y en la parte de abajo cuando hago un clic me aparecen aquí en la parte de la derecha todas las opciones si hago clic en la de arriba no aparece nada pero al hacer clic en la de abajo que es la que voy a configurar me aparecen las opciones de configuración lo que voy a tocar es esta parte de aquí sobre todo fíjate que ahora está en jpg mediana aquí me está poniendo el tamaño de esta imagen ¿lo ves? 176.4 pues la verdad es que sería bastante bastante adecuado el tamaño si te fijas si yo en vez de mediana le pongo baja puedo desplegar calidad y bajarle más calidad fíjate como aquí a ver si se aprecia voy desplazando fíjate aquí todo esto de aquí esta zona como se ve y como se ve aquí ¿vale? hay zonas de imagen puedes ir recorriéndola para ver que pierde muchísima calidad entonces cuando yo vea que empieza a perder calidad no le voy a bajar más resolución ¿de acuerdo? entonces yo lo que haría sería en vez de baja le puedo poner media aquí veo que no pierde voy a ponerlo a 100% otra vez veo que más o menos se ve bien una vez hagas la primera ya sabrás a qué a qué medida tienes que hacerlas todas en la web ¿vale? pero al principio pues haces unas pruebas y es suficiente entonces puedo darle mediana puedo decirle alta fíjate como sube a 220 pero si yo quiero entre alta y mediana digo pues mediana se ve bien alta se ve bien pero voy a bajarle un poquito porque ocupa demasiado espacio me vengo aquí donde pone calidad aparece la flechita pincho y arrastro y me va bajando o aprieto el desplegable y voy moviendo el deslizador este a la vez que lo voy moviendo voy mirando vamos a dejarlo en 50 por ejemplo voy mirando que no se vaya estropeando la imagen ¿vale? yo veo que se ve más o menos similar pues perfecto fíjate que le he bajado 100k de los 200k que tenía antes esto variando esto lo que estoy variando es la el peso de la imagen la resolución no la anchura ni la altura ¿lo ves? esto sigue siendo lo mismo con lo cual una vez ya tengo el tamaño que quiero acuérdate de hacer clic para que se active esta de aquí que es la que estoy intentando exportar le diría guardar y ahora en guardar me voy a ver bueno guardaría en aquí en prueba aquí le pongo el nombre que quiera slide 1 y le digo guardar y ya está si yo ahora voy a esa carpeta tengo el slide 1 doble clic para previsualizar y esta es la imagen ¿vale? pues esta imagen es la que yo tendría que subir a mi página web y meterlo dentro del slide si tienes alguna duda pues comentamelo me imagino que con esto te aclararás bastante bien de todas formas lo que te digo si tienes alguna duda algún problema me avisas venga un saludo a Maite hasta luego bueno vamos a ver con esta imagen